¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, hoy en especial ¿Cuánto gana Ani Gertiburu? Tanto por corazón como por las campanadas, que creo que también os interesa muchísimo este tema. Me habéis pedido muchas veces que hable de Televisión Española, yo estoy encantado, sabéis que es mi grupo televisivo por excelencia. Si hablo tanto de Telecinco que muchas veces me lo preguntáis es porque hay más apoyo en esos vídeos, no por gusto. Así que si fomentáis y si le dais likes a estos vídeos y si lo compartís más, yo encantadísimo de hablar de Televisión Española, que como os digo tiene mucha historia, mucho que contar y me apasiona el mundo de la 1, de la 1, como queréis llamarlo. El sueldo de Televisión Española, los sueldos medios de los presentadores son bastante bajos en comparación con Telecinco, que por supuesto vais a decir que son muy altos en cuestión de la comparación con otros sectores, pero sabéis que en Televisión se gana mucho. Pero bueno, siempre pongo el ejemplo, Jorge Javier Vázquez gana 3 millones de euros anuales, ¿no? Pues os puedo decir, por ejemplo una información que salió en Bertel en un vídeo que he visto, que por ejemplo Cayetana Guillén Cuervo gana unos 3.000 euros por cada programa, ¿no? Pues si lo multiplicamos por 13 emisiones, que suele haber 13 o 26, hablaríamos de 39.000 euros por cada temporada de versión española, para que os deis cuenta de cómo estamos hablando. Para mucha gente 39.000 euros es una burrada, pero para Televisión es un peligro porque te pueden robar la estrella de turno, ¿no? Eso es lo que quiero que entendáis, ¿no? ¿Cuánto gana Ani Gartiburu? Pues bien, los sueldos están muy protegidos y están muy callados, porque sobre todo quieren proteger a los artistas de las críticas. Las campanadas, que es por ejemplo el pico más importante de Televisión Española al año, porque es cuando se reúne casi el 70% de los televidentes en ese minuto mágico de las campanadas de tanta televisión, de tantas familias y de tanta tradición, ese programa de 15 minutos es el más caro de Televisión Española, por supuesto. Y cobra Ani Gartiburu, alrededor, dicen, de unos 30.000 euros. Esta información salió hace unos años, así que puede haber cambiado, pero es que no hay más información que desde 2012 que se supo que eran 30.000 euros, ¿vale? 5 millones de pesetas, para los antiguos que todavía trabajan en pesetas, y normalmente cobraría lo mismo la persona que esté a su lado, en este caso Ramón García, este año. Un sueldo que puede parecer mucho, pero ya os digo que en Telecinco es un sueldo de un salvador deluxe, así que tampoco os extrañe tanto. Por cierto, hay que decir que el sueldo de las campanadas lo suele donar, o eso es lo que publican algunos medios de internet. Por otro lado, hay que comentar cuánto gana Ani Gartiburu por el programa Corazón. Es algo muy complicado de saber, ¿vale? Pero viendo otros sueldos que se han filtrado de presentadores en mismas circunstancias con programas diarios como el suyo, podríamos calcular que estaría ganando alrededor de 130.000 euros, ¿vale? Eso siempre según la prensa que publican a veces sueldos de presentadores. 130.000 euros que puede parecer también, como os digo, mucho, pero que se queda en nada en comparación con los sueldos, por ejemplo, de meros colaboradores en Telecinco. De 250.000 euros, por ejemplo, el de Kiko Hernández, ¿no? Que hablábamos otro día. Pues Ani presentando, y con sus galas y con sus cosas al cabo del año, solo gana 130.000 euros. Quiero que comentéis, opinéis, ya sé que hay muchos sueldos importantes en Televisión Española, pero los vamos a dejar para otros vídeos. Y muchísimas gracias por estar ahí, darle apoyo a este vídeo para seguir hablando de estas cosas de TVE. Y nos vemos en un próximo videoblog. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y dale a like. Y si quieres conocerme, visita mis vídeos diarios, además de las noticias de tus youtubers favoritos, y del mundo de los videojuegos. ¡Nos vemos!